El peligro que se vive al realizar una exploración urbana, en muchos de los casos, es real. Y más aún, cuando el lugar que se explora es una cueva donde los narcos hacen sus rituales. El 1 de octubre del año 2019, el youtuber Fernan Blocks sube un video donde decide explorar un lugar llamado La Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo está situada en Veracruz. Este lugar guarda un secreto de lo más peligroso, dado que en sus carreteras son utilizadas y frecuentadas por los delincuentes del lugar. Y esto Fernan lo sabe muy bien. Aquí se murieron tres, uno de ellos se le partió la cabeza, se le salió el cerebro y uno de ellos vive, pero le cortaron las piernas y ya se llevaron la camioneta. Pero lo raro es que cómo se fueron para abajo si se iban hacia arriba. Eso es un misterio que hay aquí entre todos los lugareños del pueblo, de que dicen que cómo se fue hasta allá abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que a lo mejor algo los empujó o se iban peleando? ¿O qué sucedería? ¿Tú qué piensas? Pues no sabemos bien qué era lo que sucedió. ¿Quién sabe amigos? Pero sí, me quise parar tantito. Vean, es la mera sierra de Veracruz. Esto es parte de Puebla, ¿no? ¿O todavía no? Pues sí, es parte de Puebla. Miren allá, todo eso que se ve. Hay ganado, puros cerros y cerros. Aquí no vive gente. Luego de conducir en completa soledad de noche, llega al sitio y desde que llegó, sabía que esto será sumamente técnico. ¿Cómo está totalmente solo? Anteriormente habíamos encontrado varias brujerías. Miren, allá está. Vamos a ver, hay una veladora al parecer. Aquí baja un pequeño río. Arroyo, no sé cómo le digan. Vean, vean, me da miedo que haya animales. Una víbora o algo así. Miren, aquí hay como harina. Ahí hay una caja. ¿Qué tiene esa? Es como harina con cigarros. Una veladora. De primera mano y a simple vista podemos notar cómo el lugar es frecuentado por personas que hacen brujería, hechicería y encantamientos. Permítanme tantito, es que no puedo agarrar la cámara al mismo tiempo. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué será esto? No sé qué es. Y huele bastante mal. Son como cotonetes o algo así. Están envueltos en ese papel. La veladora dice, veladora esotérica contra envidia y para el amor. Hace bastante calor aquí. Huele muy mal. La caja que está frente a Fernan se encuentra pulcra, es decir, que se nota que no lleva tanto tiempo que fue dejada. Y es ahí donde él decide abrirla. Vamos a ver qué tiene esta caja. Ahí hay un huevo, si lo alcanzan a ver. ¿Ha de haber algún gallo? Diablos. Diablos, amigos. ¿Qué es eso? ¿Eso es una cabeza humana? ¿O qué diablos es? Necesito irme de aquí. Esto está muy mal. Me ando cayendo. Me estoy cayendo, amigos. Justamente dentro de la caja se encontraba lo que el youtuber describió como una cabeza humana. Recordémonos que el ángulo que registró la cámara no es el ángulo de visión que él tenía en su momento. Y esto lo vuelve más real al saber que en realidad sí se denunció a las autoridades. Esto no puede pasar. Tengo que ir con una patrulla. Se los juro que era una cabeza. No vayan a pensar que soy yo el que puse eso ahí. Tengo que ir de aquí, amigos. Tengo muchos nervios. No vayan a pensar que fui yo. Amigos, acabo de ver una patrulla por fin. Aquí está el oficial. Oficial. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Es que lo que pasa es que ahorita vengo de la cueva que está ahí atrás. Sí. Y está como 40 minutos. ¿Sí la ubica? Sí, sí. Más o menos. Ah, pues es que vi una caja y al parecer tiene como que algo adentro. Como una parte humana. Sí, pero ahorita mando otra unidad. Pero váyase de aquí porque hay muchos narcos y puede tener muchos problemas. ¿Hay narcos? Sí, hay bastantes narcos por aquí. Muy bien. Mejor retírese de aquí porque puede tener muchos problemas. Y ahorita mando otra unidad para que la cheque. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Y tú, ¿qué piensas de este tipo de hallazgos? ¿Qué hubieras hecho en lugar de Fernan Blocks? Quisiera saber tu opinión, así que la estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos muy pronto.